Estamos ya con Washington Sánchez, ahora sí, Guachito, lo escuchamos, adelante, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés de la capital de la República, buenas noches también, Andrés en Guayaquil. De última hora, Copa ha sido el único equipo que ha seguido paso a paso las últimas conversaciones del titular del Cruz Azul, el señor Guillermo Álvarez Cueva, con su homólogo de Guayaquil, del Barcelona Sporting Club, y prácticamente hubo el consentimiento de la institución ecuatoriana para que antes que se mezca el paso que está por cumplirse en el balompié mexicano, el cuadro cementero habilite a Pablo Palacio para la próxima temporada. La operación se cerraría el próximo lunes y Pablo Palacio firmaría un contrato por tres temporadas con el cuadro azteca. La negociación, como lo ha venido anticipando Copa, se cerraría en dos millones de dólares. Reiteramos, hace pocos instantes, el titular del cuadro cementero del Cruz Azul de México, Guillermo Álvarez Cueva, llegó a un preacuerdo con el titular del Barcelona economista, Eduardo Maruri, para que la institución mexicana proceda a habilitarlo en la nómina de buena fe, tomando en consideración que en las próximas 48 horas se cierra el libro de pase en ese país. Pablo Palacio firmaría un contrato por tres temporadas con el cuadro del Cruz Azul. Adelante compañeros, ¿alguna otra inquietud? No, excelente guachito, ahí está entonces la novedad de última hora para nuestros amigos aficionados. Pablo Palacio se va para el fútbol de México.